Música Que tal Jorge, buenas tardes Mira vamos a A mostrarte como subir tus productos Este es el panel de control El cual te voy a dar el link y las claves de acceso Ok Bueno vamos a acceder Este es el panel de control Aquí Vamos a aprender a subir un producto Entonces buscamos en este menú Lado izquierdo, productos Nos sale este submenú Vámonos aquí a todos los productos Aquí están Aquí se te muestran todos los productos Que ya tenemos dados de alta Supongamos que queremos Editar un producto Cambiar el precio, cambiar la imagen Si Cualquier información, vamos a seleccionarlo Y nos sale este submenú Vamos a ponerle editar Ok Aquí está el producto Este es el nombre del producto En este espacio Es donde va Podemos capturar la descripción De cada uno de tus productos Esto ya depende De ti si lo quieres Anexar o no Ok Aquí van todas las características Aquí va el precio Aquí dice precio normal Este es el precio El precio siempre va Con dos puntos 138.00 Ok Si nos vamos de este lado Lado derecho Aquí vamos a encontrar Las categorías Aquí tú puedes Seguir seleccionando En qué categorías va a aparecer El producto que estás editando O vas a subir Por ejemplo Este es Son dulces Si Y pues bueno Va a estar en la sección De dulcería Si no seleccionas Ninguna categoría No va a aparecer El producto en tu tienda Entonces debe de estar Seleccionado en una categoría Ok Dulcería Si nos bajamos Aquí es donde está el producto La fotografía del producto Aquí podemos eliminarla Y subir una nueva Ok Aquí abajo Añadir Imágenes A la calidad del producto Estas son Puedes subir Imágenes adicionales Si Puedes subir 3, 4, 5, 6 imágenes Aparte de la principal De cada producto Ok Entonces Si aquí estamos editando El producto Pues bueno Hagamos La modificación Pero para que se vea Reflejada Tenemos que Actualizar Que es este botón Azul Vamos a Actualizar Ok ya Ya está actualizado Este link Aquí nos aparece un link Y es el link Prince Es el link Directo Del producto Si queremos verlo Vamos a Vamos a dar Click En el botón Del mouse Derecho Y vamos a Abrir vínculo De nueva pestaña Tenemos que hacer este paso Porque si le damos click Aquí Nos va a llevar A Este A la página De este Del producto Pero te va a sacar Del panel de control Entonces eso no queremos Porque vas a tener que volver a entrar Entonces Vamos a abrir El vínculo Nueva pestaña Y aquí aparece Este es el producto Nosotros modificamos El kilo Antes era uno Y este es dos Ok Esta es la manera Fácil De editar Un producto Vamos a regresarnos Vamos a añadir Un producto Aquí Dice todos los productos Añadir productos Categorías Etiquetas Atributos Eso lo vamos a dejar Para después Esto es lo básico Que yo necesito La prendas Para que vaya subiendo Tu producto Vamos a añadir Un nuevo producto Si Nos aparece Este Esta página Ok Aquí va El nombre del producto Yo ya lo tengo aquí Vamos a poner Vamos a copiar Y pegar Si Aquí puede ir Las características Por ejemplo Tamaño grande Tamaño Grande Ok No hay límite De espacio Aquí abajo Ponemos el precio Vamos a poner De 180 pesos 180.00 De este lado El derecho En que categoría Va a ir En dulcería Si nos bajamos Vamos a añadir Una nueva imagen Si Si ya tenemos Arriba la imagen Bueno la seleccionamos Y si no Nos vamos aquí A subir archivos Seleccionar archivos Seleccionamos aquí La imagen Ok Esta es la imagen principal Aquí abajo Te digo Si tienes más fotos Del mismo producto Puedes irlas Añadiendo Por ejemplo Esta a lo mejor Es Otra presentación Si Entonces aquí Esta la imagen principal Y dos adicionales Nos subimos Si No se nos olvide Que Si vamos a Subir un nuevo producto Tenemos que publicar Entonces ya que tengamos Hayamos terminado Con subir las imágenes La información del producto Le damos publicar Si no lo No le damos click No se va a ver reflejado El producto en la tienda Si Se refrescó el navegador Entonces ya está publicado Vamos a checarlo Igual aquí En el link Directo Pero abrir el vínculo Nueva pestaña Aquí está Estas son las imágenes Adicionales Aquí abajo Aparece Las características Si Es lo único Que se tiene que Contar Para poder subir Un producto Ok Hay otras funciones Que aquí Bueno Vas a necesitar Tiempo Para aprenderlas Pero No se te olvide Que te voy a dar Un año de capacitación De soporte técnico Si Ahorita Este es lo básico Que tú tienes que aprender Subir tu producto El nombre del producto Su imagen Su precio Ya Ok Entonces Este video Se termina Aquí Y Cualquier duda Házmela saber Por favor